Entrando Dong Song, cuadran todas y ya abren las compuertas y están en carrera Green Money sale a dominar a los primeros 100 metros, domina por un cuerpo Gabby Wiza allí, Indy Warrior y adentro Bella Ragazzo en fuerte lucha por el segundo lugar. Doblando la primera curva Green Money mantiene la delantera por un cuerpo para el segundo Indy Warrior a cabeza en el tercero Bella Ragazzo al pescueso, en el cuarto afuera Gabby Wiza allí, dos cuerpos más atrás lucha en la quinta posición Dong Song y Money for Memory. Están ya en plena recta final cuando van al poste de los 1000 metros, media cabeza al frente Green Money para el segundo Indy Warrior a medio cuerpo, Gabby Wiza allí afuera en el tercero, a medio en el cuarto junto a la valla interior sigue Bella Ragazzo. Van a los 700 metros finales, Green Money despega a un cuerpo, Indy Warrior al segundo a un cuerpo, Gabby Wiza allí al tercero, a uno en el cuarto están luchando Dong Song, By My Side y adentro Bella Ragazzo en los 500 metros finales, Green Money cuerpo y medio al frente, Indy Warrior para el segundo lugar, a medio cuerpo en el tercero, Gabby Wiza allí entrando en la recta final, Green Money por dos cuerpos y medio, Gabby Wiza allí pasa al segundo a cabeza Indy Warrior en el tercero, aquí en los 150 metros finales, Green Money cuerpo y medio al frente, hasta acá afuera Gabby Wiza allí en los 50, Green Money por cabeza, Gabby Wiza allí pasa, ganó por tres cuartos de cuerpo, segundo Green Money para el tercero Indy Warrior, cuarto quedó Dong Song y el resto atrás con Money for Memories en el último lugar.